Hoy, 9 de noviembre de 2023, el Servicio Geológico se permite informar que el volcán nevado del Ruiz, durante los últimos dos días, ha estado mostrando unos cambios en su actividad que ameritan expedir un boletín extraordinario de la actividad. Estos cambios consisten básicamente en dos aspectos importantes. Uno, un aumento importante en la salida de gases magmáticos desde el fondo del cráter, básicamente dióxido de azufre hacia la atmósfera y, simultáneamente, la presencia de anomalías térmicas en el fondo del cráter, es decir, un aumento en la temperatura en el fondo del cráter. Estos dos parámetros nos indican que hay una mayor inestabilidad del volcán que la que tenía las semanas anteriores. Por ejemplo, los valores de dióxido de azufre no se alcanzaban hace varios meses, incluso están por encima de lo que se tuvo cuando estaba en alerta naranja. Entonces, por esta razón, emitimos este boletín y fuéramos a la comunidad que, de todos modos, aunque estos cambios se han presentado y son de atención, ponerle mayor atención, el volcán continúa en alerta amarilla, en estado de alerta amarilla. Para que podamos cambiar a una alerta naranja, se requiere que estos parámetros se identifiquen aún más. Por eso es importante mantenerse informados por los canales oficiales a través del Servicio Geológico Colombiano que estaremos informando de manera oportuna cualquier otro cambio que presente el volcán.